de la fiesta con el vestido, los chambelanes y todo. Ay, no, amiga, mejor deberíamos irnos de viaje juntas. Estuve investigando y hay unos lugares padrísimos. Podemos ir a la playa. Podría ser, pero es que la verdad me gustaría pasar ese día con mi familia. Hola, soy Alan. Soy nuevo y la verdad no conozco a nadie. Pero me encantaría que tú fueras la primera en conocer. Hola, soy Iris. Estaría súper padre que estuviéramos en el mismo salón. Voy en segundo. Yo en tercero, pero eso es lo de menos. Nos podemos estar viendo, ¿no? Bueno, ya tenemos que entrar a clases, pero te gusto en el recreo, Iris. Adiós. Mientras comemos, me cuentan cómo les fue su primer día de clase. A mí me fue muy bien. ¿Ah, sí? Ingrid y yo estuvimos platicando sobre nuestros 15 años. Y yo ya sé quién puede ser mi chambelán principal. ¿Qué? ¡Tranza, mi Roger! ¡Tranza, mi lago! De seguro ya me extrañaban, ¿qué no? Ah, no, sí. Tienes que ir a esa parte. O cuando alguien se quiere pasar de listo con la banda. Para que en la colonia no olvide quiénes somos los que mandamos. Oigan, y hablando de eso, ya tenemos que cobrar el derecho de piso de los ambulantes. Pues para luego es tarde, carnal. Ya ves que luego se pueden achillar y no nos quieren pagar. Pues esta vez no se pueden atrasar. Oigan, la neta necesito lana. Hay una chava que quiera pantallar. Entiendan que yo no vendo esas porquerías. Además, si la tira me cae. ¿A quién me van a dejar solo? Bueno, ya, 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 ya. Deja de estar mi chillón. Y cáete con la lana, carnal. Váete, carnal. Rápido. Rapidito. ¿Qué hace Alan con el vendedor de chicharrones? ¿Por qué le está dando dinero? Te dije que ese cuate no me latía nada. Y tenía razón. Le pregunté a mi primo y me dijo que lo mejor es que no le hable. ¿Y eso por qué? Porque Alan está en una banda que se dedica a robar y a quitarles dinero a los comerciantes para dejarlos en paz. No, no, eso no puede ser. Pues tú lo estás viendo. ¿O acaso crees que los chavos que están con Alan son niños exploradores? Oye, pero está bien, porque tú consigues muy buenos lugares. Sí, te buscan. ¿A mí? ¿Quién? Sí, no le pregunté su nombre, pero es un chavo que viene de un carrazo y me dijo que te pidiera que sí puede salir. Alan, ¿qué haces aquí? Bueno, te dije que te tenías que dar un tiempo para vernos y vengo por ti para ir al cine. Ay, no, no puedo. Estoy comiendo con mi familia. Yo te puedo llevar a comer a donde tú quieras. No, perdón, de verdad no puedo. Comemos juntos todos los domingos. Conmigo te la vas a pasar mejor. No, pero es que... Así que vete, vamos. ¿Todo está bien, mija? Sí, pa, ya me meto. Perdón, de verdad no puedo. Luego nos vemos, ¿sí? Permiso, buenas tardes. ¡Mugre, Iris! ¡Ey! ¿Qué onda contigo, Iris? ¿Ya no me quieres hablar o qué? No, no es eso, Alan. Lo que pasa es que siento que tú quieres que seamos más que amigos y yo no quiero eso. Bueno, ¿y por qué no? Pues porque... La verdad es que no me gusta lo que haces. Aunque tú no me lo hayas dicho, yo sé que andas en malos pasos. ¿Quién te lo dijo? Ay, eso es lo de menos. Pero sería mejor que dejemos las cosas como están, ¿sí? Todavía no terminamos de hablar. Es cierto. Pero yo te quiero para que seas mi novia. No para que me ayudes en mi negocio. Alan, me estás lastimando. Así que una cosa no tiene que ver con la otra. Me estás lastimando, Alan. Por favor. Para que veas lo que te puede pasar si no aceptas ser mi chava. ¿Y sabes qué? Ya no te lo voy a pedir por las buenas. A partir de hoy tú y yo somos novios. No quieras o no. Vengo a exigirte que dejes en paz a mi hija. No la puedes obligar a ser tu novia. ¿Y si no quiero qué? Pues que me vas a conocer y no te va a gustar. Al que no le conviene conocerme es a ti. Que te quede claro. Iris seguirá siendo mi novia. Te gusta o no. ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué pasa? Nada, maestra. ¿Cómo no? Si estoy viendo que estás peleando con este señor. Métete a la escuela. Que entres. Eres un cobarde. Te tienes que esconder debajo de la falda de una mujer. Hola, mi amor. ¿No me vas a dar mi besito de los buenos días? Pensé que ya te había quedado claro que tú y yo no somos ni nunca seremos novios. ¿Por qué lo dices? Porque tu papá me vino a buscar ayer por lo visto el que no entiende es él después del fracaso que le posee. ¿Te atreviste a pegarle? Él se lo buscó porque no voy a dejar que nadie te aleje de mí. ¿Por qué no puedes entender que no quiero nada contigo? Porque no me importa lo que tú quieras. Así que más vale que te vayas haciendo la idea de que eres mía. ¡Alan! Deja a tu compañera. No le estoy haciendo nada, maestra. Pero ni ella ni su familia quieren que esté cerca de ella. ¿Usted me lo va a impedir o qué? Si es necesario, sí. Y no me importa que me amenaces. Estoy esperando a que lo hagas para poder denunciarte y alejarte de nuestras vidas para siempre. A lo mejor la podrán proteger aquí en la escuela. Pero fuera de aquí, nadie podrá defenderla. ¡Nunca me voy a poder deshacer de él! Tranquila. Estamos haciendo todo lo necesario para poder protegerte. Vas a estar bien, te lo prometo. ¡Sálgas, infeliz! ¡Dame la cara así en este nombre! Papá, por favor, no vayas a salir. Mi amor, lo mejor es que le hablemos a una patrulla. Le tengo que demostrar a ese tipo que no le tengo miedo para que le quede claro que no vamos a permitir que se acerque a nuestra hija. No tienen nada que hacer aquí. ¡Lárguense! No me voy de aquí hasta ver a Iris. Jamás te volverás a acercar a ella. Eso te lo aseguro. Si crees que por irte chismoso con mis papás la voy a dejar en paz, te equivocas. Vengo por Iris para llevármela. Y si no es por las buenas, será por las malas. ¡Decide! Eso se soluciona fácil. ¡Entren por mi chava! El primer disparo fue al aire, pero les juro que el que se atreva a pisar la casa de mi hijo, le vuelo la cabeza. No creas que esto se va a quedar así. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No creas que esto se descanse en paz en la casa. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Creo que escuché un ruido. ¿Estás seguro? Será mejor que vaya a ver. Espérame aquí. Espérame, espérame. Espérame, espérame. ¡Papá! 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 ¡Piérate aquí! ¡Piérate aquí! ¡No te levantaste! ¿Está bien? Papá, papá, no, no, papá, por favor. Papá, no te mueras, por favor. Si no quieres que maten a los demás, te vas a venir conmigo. No, papá, por favor, no me dejes, no, no, por favor, no te mueras. Papá, contéstame, por favor, por favor, papá, no te vayas. No, papá, por favor. Papá, por favor, contéstame. ¡Suéltame! ¡Suéltame, quiero estar con mi papá! ¡Suéltame, papá! ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor! ¡Pásenlo! ¡Hijos! ¡Ya llegó su papá! ¡Papá, hola! ¡Papá! Con cuidado. Bienvenido, papá. Qué bueno que ya saliste del hospital. No saben el deseo que tenía de estar con ustedes. Y entre todos te vamos a cuidar para que ya no tengas que regresar al hospital. Hijo, es bueno que estés de regreso. Por suerte ya se acabó esta pesadilla. Ya nadie los podrá volver a lastimar. Ya ese tipo está pagando por todo lo que le hizo esta familia. El agente me aseguró que él y toda su banda va a pasar mucho tiempo en la cárcel. Ahora estamos a salvo gracias a ti. A ti que estuviste dispuesta a dar tu vida por alejar el peligro que significaba Alan. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí!